en este preciso instante 2017 nos encontramos en la cárcel de tocorón uno de los penales más peligrosos de la ciudad del país en venezuela año 2017 podemos observar las torres observamos el penal de tocorón al final observamos lo que está por el gol al final de nuestras imágenes sembradillos de marihuana al final que es la información que tenemos la casa del vamos a observar la piscina son los autobuses del sistema penitenciario como se encuentran en un total abandono estamos dentro de la cárcel de tocorón el canal de tocorón en este preciso instante y